hola chicas cómo están buenos días por acá no están muy bien espero que ustedes también estén súper bien este por aquí nos estamos levantando a penitas voy a hacer de desayunar voy a hacer unos pancakes de avena primera vez que lo voy a hacer con plátano avena y canela no sé cómo vayan a salir pero cuando voy a hacer tengo antojo y los voy a hacer y le voy a dar a chava que le parecen también además le voy a hacer unos guafos porque ya quiero un guafos también ahorita está ahí acostadita la voy a despertar para que se levante a desayunar y ya pues ya más al ratito a ver qué almorzamos este ahorita estoy aquí apachurrando los plátanos mire le puse dos bananas por acá molí avena porque la tenía entera la molí para que quedara bien molidita y le voy a poner canela también se le pone un poquito de de vainilla pero yo no tengo vainilla ahorita solamente le voy a poner canela avena y por la banana le voy a mover muy bien y le voy a poner dos huevitos también voy a sacar los huevitos me encantó a mí mi cosita está para los huevos bueno le voy a poner dos miren ahí está y le seguimos moviendo muy bien y como les comento es primera vez que los voy a hacer no sé cómo es que me vayan a salir pero ya les estaré diciendo en un ratito voy a poner un poquito más de canela bueno chicas pues ahí me quedó mi mezcla ya ahora voy a poner a calentar la cazuela donde lo voy a hacer y ahorita les muestro a ver cómo queda miren chicas pues ya me quedaron mis pancakes de avena con banana la verdad que quedaron bien ricos yo por acá ya despedacé uno miren es el que me voy a estar comiendo ahorita hice unos huevitos también y por acá está el plato de chava sus huevitos sus huevitos ahora les voy a traer los pancakes a ver amor a ver cómo quedaron y la cara de damaris pruébalos mi amor ahorita le hice un chocomil a chava y uno para mí ¿quieres uno de mares? que a tu papi te de uno son de banana con avena y tienen canela no yo quería ser están suavecitos, están bien suavecitos ¿por qué? bueno pues por acá tengo mi chocomil bueno pues por acá tengo mi chocomil y por acá están mis pancakes voy a agarrar otro chava ahí porque pues tiene mucho sed ¿qué? tan raro tan suaves agarralos despacito y ponle la miel tan raro a ver pues digan buenos días buenos días chicas y chicos buenos días buenos días sí aquí vamos apenas levantándonos y a almorzar miren ya le puse la miel ¿no hay lechera? no, no hay lechera papi para almorzar digo desayunar ¿verdad? ¿es desayuno o es almuerzo? pues para ti es almuerzo comida y cena se levantan a mediodía ay amor apenas es bien temprano son apenas las 8 o las 9 ah sí las 8 o las 9 ¿no? por ahí bueno chicas vamos a desayunar ya redita a ver que almorzamos y bueno pues nada son exactamente faltan dos minutos para las 10 ay te preocupado mis preciosuras pues ya nos venimos a la calle ya me eché una manita de gato y me eché la manita de gato y como pueden ver me puse unas pestañitas como que ya me hacía falta arreglarme bueno maquillarme pues como que hacía un poquito porque dure rato sin maquillarme como dos semanas yo creo por la esta enfermedad que traíamos yo ya estoy mejor gracias a dios chavo y damaris pues todavía siguen como que con la tos de silla pero pues ya mucho mejor ya también ya están pasando de eso ¿da papi? ¿ya? ¿qué tal estás acomodando las 6 o qué? sí y por allá está la princesita este ahorita venimos aquí al correo chicas voy a poner unas cartas y unos paquetes del papel que te digo de alipotec del producto que vende para bajar de peso no lo traje eso es lo que te estaba diciendo desde que salió de la casa y dices que sí estaba en el sofá ay amor es que el correo me dejó un papel para venir a recoger un paquete al correo y se nos queda en la casa entonces vamos a ir pues vamos a ver a ver si te lo van a hacer ajá vamos a ver a ver qué dice miren chicas traigo unas pestañas nuevas me encantaron esas sí se ven de lejos así de ladito se ven bueno este sí les decía vamos a ir ahorita al correo a poner unos paquetes de del producto que me estuvieron comprando para bajar de peso ya no lo voy de lado y mmm chau chau de veras se pasa la veo y volteo y se nos queda viendo jajajaja y esos locos se andan grabando pero pues cada quien verdad yo lo con ustedes ustedes están ahí escuchando jajajajaja este y después del correo vamos a ir a hacer otros mandaditos que tenemos por hacer vamos a ir a llevar unas cosas que vamos a donar porque ya hemos estado sacando varias cosas estamos donando cada vez que sacamos donamos y donamos y ahorita tenemos unas tres bolsas allá atrás del carro para también llevarlas a donar y mañana chicas también vamos a volver a limpiar para ver qué más sacamos ahorita estamos en eso en la limpia del apartamento bueno pues vamos a hacer esos mandaditos y después pues a ver qué qué más hacemos yo les estaré avisando miren chicas chava se pone a frenar y me tumba toda la bolsa ahí con todas las cosas un día nomás ya ni puedo levantarla espérate vas a lastimarte ay me voy a lastimar bebé te digo pues pasadito ay no dios todo se vació toda todo se salió mis chicas y chicos bellos pues ya hicimos los mandaditos que teníamos que hacer ahorita estamos aquí afuera del restaurante Boll and Crab porque venimos a festejar mis chicas venimos a festejar que chau coche chau que ya tenemos casa yay por fin si muchas de ustedes estuvieron comentando en los videitos que cuándo que la casa para cuándo que cuándo es que ya nos íbamos a mudar pues es que esto se toma un proceso chicas y pues estuvimos buscando buscando la casa y hasta que le dimos con una que nos gustó a los tres y pues ya una vez que tenemos la casa se hace un proceso muy largo ya papi y se hace un proceso muy largo mis chicas así que pues por eso nos tardamos un poquito pero pues ya ya por fin tenemos casa este ya lo único que nos hace falta es la llave pero pues ya mientras todavía no tienes casa no ya tenemos casa pues pero nomás nos hace falta la llave y que nos la den así que pues ya ya cuando tengamos la llave en nuestras manos pues ya nos vamos a estar mudando chicas así que pues ustedes van a estar aquí con nosotros acompañándonos en todo el proceso que vamos a estar realizando para la mudanza y esas cositas así así que pues ya estamos felices y ahorita lo que lo que venimos a hacer aquí es venir a festejar a comernos unos camarones bien ricos y cangrejitos porque pues estamos tan felices tan contentos por eso es que hemos estado limpiando porque ya hemos estado sacando cosillas así poco a poco para el momento de que nos mudamos ya no llegamos tanto al momento que llegue la hora ajá ya no llevar tanto cuchitril así que pues ya era mi lengua estoy bien roja andaba chupando paleta andaba chupando paleta bueno chicas pues ya nos vamos a comer y vamos a ver a ver en cuanto tiempo nos toca y ahorita las vemos chicas bellas pues ya fuimos a poner el nombre pero hay muchísima gente nos va a tocar dentro de una hora así que pues venimos para acá a starbucks mientras que chava quiere un cafecito y yo pues a ver que compro y damaris también pues a ver que garra pero por acá venimos haciendo mucho aire a ver si no se me vuelan las pestañas pero pues bueno por acá andamos a ver gracias hombre mío y chicas pues miren lo que me compró chava me compró un smoothie de fresa está riquísimo aunque está un poquito frío pero bueno esperamos que no me haga daño él se compró también un cafecito y a la damaris le compramos una paletita a mami y pues mientras vamos a estar aquí con la sofia un ratito en el carro en lo que nos toca ya en el restaurante para después irnos a comer porque ya tenemos hambre pues en la mañana almorzamos chicas como ustedes vieron unos panques y eso pues se baja bien rápido pero pues ya tenemos muchísimo hambre este y pues aquí vamos a estar esperando un ratito a que pase el tiempo para ir a disfrutar de los camarones que van a que van a también ellos a festejar con nosotros ya me mandaron un segundo mensaje ¿ya? ¿ya nos va a tocar? ¿ya? voy a llamar nos tocamos ¿ya? pues sí que vayamos a checar ya nuestro que ya nos va a tocar cerca a ver nos vamos llegando aquí al carro ya nos vamos atrás otra vez bueno entonces vamos a decir que caminamos estás cerca del top de la del S estamos cerca del top de la del S dice que vayas a checar si ya se pasa ok pues pues vamos a ir a checar chicas a ver si ya nunca va a tocar este pues para comer acá todavía moquiento moquiendo todo su jugoso todavía sigue enfermo Pero pues ahí va saliéndola Malagracida Él quiere estar bien Ay, qué chicas bella Estas chicas, ahorita Le digo a Chava como que me duele la barriga Me duele acá, abajito Y así como que no ando tan a gusto Que digamos, pero Esperamos que no pase a mayores Si me duele un poquito, pero Hay que dejarlo Ahí se va, esperamos que no Que no sea nada ¿Verdad? Este Me voy a relajar Y voy a dejar que eso se me olvide Y chicas, ya estamos aquí adentro Ya nos sentaron, miren Ya tenemos el babero para no mancharnos Ya estamos esperando nomás Los camaroncitos ¿Voy a prepararme de esto, miren? ¿Para los camarones así? Ay, mi amor Te ves bien guapo con el babero No siempre Ay, amor Con babero, sin babero Te ves flaco ¿Por qué? ¿Por qué? Todo me voy a llevar el babero para donde quiera Ahora sí, a comer Miren chicas Miren chicas Rafa, tengo mi arroz No, no, no. Gracias por ver el video. 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 Ya, ya mérito, ya estamos casi a nada por tener la casita, por pisar nuestra casita. Y claro que les voy a hacer un recorrido por nuestra casa nueva. Ya lo verán. En cuanto nos den las llave, en cuanto nos den las llaves, les voy a hacer el videito. Ok, mis chicas bellas, porque también queremos hacer una inauguración. Queremos hacer una inauguración de la inauguración de la casa. Y ya tenemos la inauguración de la casa. Y ya tenemos la inauguración de la casa. No, no está frío, está, ok Ya Bueno Pues Vámonos Mis chicas hermosas Ya estamos aquí en la casita, ya tenemos un rodito que llegamos Damaris quiere salir un rodito acá afuera Con su bicicleta Y por acá anda, miren Acá está ¡Sofi! 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 Se pone, ven para adentro, córrele Tú no puedes salir por afuera, te pones enojada Órale, para adentro No, luego, luego se le paran los pelos Miren por acá está Damaris Be careful con los niños, amor, ¿ok? Ten mucho cuidado Ay, qué hermosa te ves Ahorita que está bonita la tarde Está ok No está frío Está muy bien ¿Qué le puso un bote? Le puso un bote Un bote Le puso un bote en la llanta Para que haga el ruido ¿Ves? Dale pues Dale para verte Julián Be careful cuando Amar ¿Es ok? Para que no vayan a chocar Corle, mamá Corle, aquí te veo Porque me voy a meter para adentro Dale, mami Dale ¿Por qué vergüenza? ¿Por qué vergüenza? Si él la has usado acá afuera Dale No había nadie Es ok, dale Es tu bicicleta Dale Dale Vamos a ver A la madre No Dale, traes casco A la one No 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 Ay, tamás Dale, vos Dale Dale La madre No quiere que le grabe Vámonos Vamos a caminar Chicas Un ratito Mis preciosuras Y preciosos bellos Venimos aquí A caminar Un ratito Para bajar también La comida De hace rato Y chava Si vamos a ir a caminar Vamos a caminar Porque me está dando sueño La que eran de peso Los camarones Ah, y también Porque se levantó temprano O sea, fue Bien tempranito Como a las 4 de la mañana 3 y media 4 de la mañana A trabajar Y Y pues Si se desveló También por eso Y pues Los camarones Caen de peso Y todo Lo que uno comí Y si Si andaba con sueño O sea, yo me estaba Dormiendo en el sofá Pero pues ya le digo Mejor hay que caminar Un poquito Y luego como el bebé Se está mueve Mueve Y le digo yo a él Creo que Que quiere que Que caminemos Vamos a caminar Y pues si Mis chicas Ahorita venimos aquí A caminar un ratito Con la Damaris También la Damaris Ya quería venir Quería Andar en su bicicleta Dice Mami Yo no puedo andar En la bicicleta En la banqueta Le digo Si Pero si tu papá Y tu mamá Van contigo Para cuidarte Y pues si Dice Ya va Vámonos Damaris Tráete la bicicleta Y pues ahí viene ella Bien contenta también Y allá va La de bandito Bueno Pues vamos a caminar Chicas Está bien bonito el día ¿Te gusta esta casa? Oh Está bien bonita la puerta Y la Sofi También contenta De venir acá A caminar Feliz Pobrecita Mi Sofi Le gusta caminar Correr Sentirse libre Es tarde ya mi amor Luego se va a poner frío Y ahorita está bien el clima Vente Vamos a ir a caminar Vamos a ir a caminar Nomás a la cuadra Deja que tu papi recoja Las necesidades De la Sofi De la Maris Y voy a decirte la Sofi Que chulo te ves Con tu bicicleta Mamá A ver Mi bicicleta Está más grande Que la bicicleta Nueva Ay no A ver Mándales un beso a las chicas Ay Vámonos Órale porque luego va a venir un carro ¿Qué te estás haciendo? ¿Te vas acomodando el casco? Ay Es ok Espérate papi Ay está ahí rime Ya me despeinó Por ahí está la princesa Que andaba acomodando Es el casco Mírala Mírala Ay Despacito amor Beso la canción Despacito Muy despacito Tocicoso Mira ya se fue lejos Para allá No Si venimos a caminar No venimos a correr Pues si Debemos ir despacito Ay no Mis chicas y chicos Era lo que Nos trajo el correo Aquí estaba Un package Granotote Un package Se dice un paquete Un paquete Yo no sé cómo Un paquete Un paquete Granotote A ver A ver Ábrelo mi amor Aquí pasando la tarde Mis chicas Y Damaris feliz porque Según va a abrir la caja A ver qué encuentra adentro A ver A ver Chao Chao Ya pues Ábrelo Que estoy feliz Ábrelo pues Chao 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 Es aquí Ay Damaris Tú y tus cosas Como siempre ¿Verdad? Sí chicas Miren Tenemos esta caja Tan grande Tododa Porque mañana Vamos a estar limpiando El storage Vamos a ver Qué sacamos de allí Y para guardar aquí Para tener ya todo Acomodadito Para la hora De irnos de aquí A ver ¿Cómo haces el truco? Ah ya sacala No quiere estar allí Pero como Damaris No tiene con quién jugar Pues juega con la Sofi Ajá Ya saben mi amor ¿Qué haces mi amorcito bello? Puro fútbol ¿verdad? A gustito Haces así Sí 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 Me estoy lanzando Mi tengo Chao aunque sea entre semana Él ve el fútbol Chicas Pero no se digan Los domingos O sábados Porque ahí está pegado En el fútbol Haces mentira Es como que Vino el paquete En el correo Sofes así Mis chicas Sí, chicos Vino un paquete Granotote A ver Les ayúdame como yo ¿Qué bonito por mí? Mis chicas ¿Cómo vieron? Nada Maris Ella y sus cosas ¿Verdad? Este Por acá Te tengo ganas De una frutita Yo creo que voy a comer Este mango Que grandote Lo voy a lavar bien lavadito Para comérlo así Con salecita Amor ¿Quieres tu mango? Por acá Por acá Es el de chava Y el más grandote Es el de Golosa ¿Verdad papi? La golosa Quiere el más grande El mango El mango Este Vamos a ver Cómo sabe Este mango Chicas Porque a veces Es que están Bien amargosos Hay a veces Que están bien buenos Pero sí La tecata A veces es muy amargosa Y como que no No está muy buena Que digamos Voy a poner Poquita sal aquí Porque Voy a irme Al sofá Con chava Quiere que esté ahí Viendo el fútbol Con él Y pues voy a poner Poquita sal ahí Para Comernos el manguito En el sofá Ahí voy Ahí voy Mi amor Ayúdame A ver Vamos papi Y bueno chicas Bueno Voy a disfrutar Este manguito Miren por acá Chava Partió piña Y partió Papaya Según también Para comernos eso Pero yo creo Que más al ratito ya Mientras ahorita Nos vamos a disfrutar El manguito Ay también Estás allá adentro Oh my god Sálganse Sálganse Órale Tu paquete Ay que grande paquete Me ha llegado Que bonito Ya se quiere salir Sácala Es tu diversión Es tu diversión Nos dijeron que tocáramos Todos a la sofica Porque eso nos hacía bien Para nuestra tos y gripe Que tocáramos todos a la sofica Porque nos hacía bien Para la tos y gripe Nos dejaron en los comentarios Las chicas y chicos Miren chicas Está bien rico Ya le di la mordida Ay la sofía está llorando Porque ya se quiere salir Y la madre no la quiere dejar Porque cogió el mango Y quiere venir a tragar Porque la También porque la madre No la deja salir Y como ya estamos comiendo La sofía quiere venir acá Estar ladre ladre Para comer Mirenla Ahí viene Ay ya le ayudé Mirenla Ay mi chula Ella quiere todo Lo que nosotros comemos ¿Y yo? ¿No te tomamos? Oh ya te lo comiste Si ya te comiste el tuyo Yo te doy del mío mi amor O si quieres del mío También te doy pues Mis chicas bellas y hermosas Antes de irnos a dormir Queremos mandar unos saluditos Aquí con la presencia De Damaris Mirenla Ahí está ella De noche Y toda Guapa con lentes Bueno Vamos a mandar El primer saludito ¿Ok? El primer saludito Es para A Dilan También No es a Dilan Es Dilan Dilan Es para un niño Que se llama Dilan Y nos mira Mucho Muchísimas gracias Por vernos Dilan Y para su mamá Y a su Y a su Aquí dice Y a su Y para su mamá Para su mamá Lupita Aranda Que pues claro Que nos mira también ella Muchísimas gracias A los dos por vernos Les mandamos muchos saluditos Y Los besitos de Damaris Ahí están Que no podían faltar Para Dilan Y para su mami Lupita Aranda Y el corazón Bueno El siguiente saludito Es para Kendra Kendra Nicole Uy Tiene mi nombre Sí Se llama Kendra Nicole Que es otra niña Que también nos mira Que le gusta Pues ver a Damaris También aquí en los videitos Y también para su mami Estefanía Villanueva Ahí están los besitos Por parte de Damaris Y el corazón Y el corazón Y el siguiente saludito Es para Sonia Arellano Pineda Hermosa Te pido una disculpa Porque siempre me lo habías pedido Que te mandara el saludito Pero pues Por una y otra cosa Ya ves como Andamos aquí Pero pues aquí está El saludito para ti Gracias por vernos Ahí están los besitos Te mandamos muchas bendiciones Gracias por todos Esos comentarios Tan grandototes Que nos dejas Muchísimas gracias Y el siguiente saludito Es para Para otra niña Que también mira a Damaris Que le gusta ver a Damaris También Casi los saluditos chicas Son para Para niñas Ahorita Porque Nos lo han estado pidiendo Que les mandemos saluditos Pues para Para las niñas A sus malis Me comentan ahí Que quieren el saludito Para sus hijas Que porque les gustan Ver a Damaris Y Y Pues le gusta ver las cosas Que ella hace Sus ocurrencias Y todas sus cosas Mi amor Está sudando Mi amor ¿Tienes calor? Y yo traigo un chamar Digo yo traigo suéter Y yo traigo suéter Y están sudando Bueno El saludito este Es para Ay no El saludito este Es para Britney Que como les digo Es una niña Se llama Britney Espero lo haya dicho Bien hermosa Y pues También un saludito Para su mami Que pues Siempre están aquí Presentes ¿Ok? Muchas gracias Por vernos A todas ustedes Se los agradecemos Muchísimo Ah y también Quiero Contestar Una pregunta Que me hizo Otra chica Que también nos mira Se llama Lick Lickle 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 Lori Lickle Lori Espero la haya dicho Bien Ajá Lickle Lori Ella me pregunta Que cuánto Mido Que cuánto Mido yo De altura Bueno hermosa Yo mido 5.1 No estoy alta Soy chaparrita Chaparrita Pero pues No me siento Tan chaparta Que digamos Pero pues Sí Ahí estoy Con esa altura De 5.1 Y bueno Mis chicas Pues esos son Todos los saluditos Que vamos a mandar Por hoy Espero Que podamos Mandarles más saluditos En otro próximo videito Y si no Podemos Pues ahí Voy a ir yo Mandándoles los saluditos Poco a poco Ok Ustedes tengan un poquito De paciencia Que poco a poquito Pues yo se los voy a estar Mandando Ahorita se vienen Muchas cosas encima Pero pues yo trataré De mandarles saluditos Ahí como Vaya pudiendo Mira la madre Ya se acostó Chicas ya se me va a apagar La cámara Se está descargando La pila Ya se va a acabar ¿Para quién? Tan ¿Para quién? Ah un saludito Para esta hermosa princesa Que es amable Bueno mis chicas Pues nada Nos vamos a despedir Recuerden que las queremos muchísimo Gracias a todas Por vernos Gracias Pues a cada uno de ustedes Por dejarnos Esos bonitos mensajes Esos bonitos comentarios Muchísimas gracias Se los agradecemos Muchísimo Muchísimo Y también Quiero agradecer A todas las chicas Que se toman este ratito Por escribirnos Esos párrafos de letras Que nos encantan leer Gracias Gracias a todas ustedes Espero mandar tres saludos Ya se va a descargar la pila A mi cuarto Ya se va a descargar la pila Por favor Ok El primer saludo va a Damaris El siguiente saludo va a mi papi chava Y el tercer saludo va a Rosalinda Mi mamá Y el cuarto saludo va a la Sophie Dile pues que descansen mis chicas bellas Ya mañana las estaremos viendo en otro video Vlog Que descansen mis chicas Y chicas bellas y preciosas Dile ya en otro videito las estaremos viendo Ya en otro videito las estaremos viendo Ok mis chicas bellas Bye Pues ya nos vamos a despedir Las queremos mucho Bye Y les bye Bye